Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara aseguran que su economía, apenas en una débil recuperación, no soportaría un nuevo paro por la entrada en vigor del botón de emergencia que anunció el gobernador de Jalisco como medida ante el crecimiento de casos positivos de COVID-19. Y es que semanas después de que se anunciara la posible activación de este botón, que frenaría de tajo toda actividad comercial y recreativa por 14 días, la actual cifra de contagios activos está a 63.1 casos de que se cumpla uno de los criterios para activar esta medida, es decir, muy cerca de llegar a los 400 casos activos por millón de habitantes. Ante esta realidad, platicamos con algunos locatarios del centro de Guadalajara, quienes señalan con preocupación cómo la activación del botón de emergencia terminaría por dar el tiro de gracia a muchos comerciantes que apenas consiguen ganancias para pagar las rentas de los locales. No, la verdad no estoy preparado, económicamente no estoy preparado, va a ser algo que me va a afectar a mí bastante, pero pues primero la salud, la salud de nuestra familia, hasta la salud de nuestros hijos, de todas esas personas que nos rodean, pues tenemos que acatarlo y hacerlo, nos va a afectar, pero tenemos que salir adelante de alguna u otra manera. Yo creo que de momento nadie estamos preparados para una situación igual a esa, es muy complicado, ya tenemos desde marzo y apenas la economía está como para sobrevivir, no para, 15 días más sería desastroso esto, sería muy malo. Apenas está medio que agarrando piso para reincorporarse a lo que era y... Apenas salimos con los gastos, las retas aquí en el centro son muy caras y al cerrar 15 días, la verdad, ya es muy complicado, no creo que lo pudiéramos soportar. Claro. Sí, está muy difícil. ¿Y qué opina usted de esta alternativa? Porque estamos muy cerca de llegar a los casos límite que fijó el gobierno para activar este famoso botón. Pues también lo veo por el lado de las personas que no hacen caso el cuidarse y todo esto, pues son los que nos van a llevar a tomar esa decisión de cerrar, pero económicamente está mal, aunque sanitariamente también hay que hacer algo. Los comerciantes entrevistados coincidieron en señalar que la mayor responsabilidad cae en el terreno de los ciudadanos, quienes son los factores primarios para contener la propagación del nuevo virus a través de las medidas de prevención e higiene. Sin embargo, no todos hacen su tarea cívica de cuidarse a sí mismos y al resto de personas con las que conviven en el hogar, el trabajo o el espacio público. Los dos casos aseguraron que durante su jornada laboral en el primer cuadro de la ciudad es fácil notar cómo entre un 50 y hasta un 80 por ciento de los transeuntes no utilizan los cubrebocas o no mantienen la distancia entre una persona y otra. Señal informativa, Celia Niño.